Así que vamos a gozarnos, ¿verdad? En los años, porque es el día de la alegría de este cuarto día. Queremos de gozo, escuchemos todo lo que el Señor nos quiere decir hoy a través de nuestra madre Santa Clara. Gracias también por la caminata, por llegar, por las hermanas que el Señor nos da. ¡Gracias por todo eso! Que hoy sea un día de alegría, realmente, de familia. De gozarnos en el Señor, como dijo nuestra madre Santa Clara, como dijo Santa Clara, nos ponemos de pie y vamos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Cristo! Amén. Amén. Amén.